El Instituto Electoral del Estado de México selecciona a 150 aspirantes al cargo de monitoristas, mismos que serán capacitados durante dos días de manera virtual y que iniciarán sus funciones este 26 de enero. Se trata de personal encargado de recorrer diariamente un territorio específico para vigilar que la propaganda electoral de los distintos partidos no infrinja la ley. Para esto, los monitoristas contarán con una aplicación móvil denominada Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Alternos CIMEMA. Creo que ocupan un papel muy importante, ya que ellos son los que se van a encargar de las cuestiones en las que no hay preferencia por ningún partido, por ninguna persona y por ninguna sección. Entonces creo que es muy importante el papel que juegan estas personas como monitoristas. El monitoreo mediante el CIMEMA se enfoca en eventos de difusión, propaganda móvil o de tránsito, publicidad directa y soportes promocionales. Los monitoristas portarán camisa blanca, chaleco café, sombrero tipo cazador y gafete para que sean fácilmente identificados. Juega un papel fundamental las personas y en ellas deben de tener un propio criterio que sea bueno, que no haya preferencias, que todo sea correcto y con la legalidad que tiene que ser. De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de México, los monitoristas tendrán el apoyo para que desarrollen sus funciones con el menor riesgo posible, esto con lo relacionado con la inseguridad y traslados. TV Urbana Noticias. TV Urbana Noticias.